La primera orden que el hombre recibió fue fructificar, pero para poder fructificar lo pusieron a sembrar, a trabajar. Con el tiempo el hombre comenzó a entender de que Dios es galardonador de los que le buscan. Hemos ido de ciclo en ciclo, proclama tras proclama, viendo las cosechas y la honra que Dios ha traído a este ministerio. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios está con nosotros. Por lo tanto, estaremos alegres. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sabemos que estás aquí, que tu santo espíritu nos lleve, que fe y esperanza, amor y confianza en ti. ¡Glorifícate, Señor! ¡Glorifícate, oh mi Dios! Nuestras manos levantadas te proclaman como ley Glorifícate, glorifícate, glorifícate Oh sí, glorifícate Señor Estamos reunidos para alabarte Señor Nuestros corazones hoy los ofrecemos a ti Sabemos que estás allí Tenemos un gran respiro y tu mundo es lleno De fe y esperanza, amor y confianza en ti Glorifícate Señor, glorifícate oh mi Dios Nuestras manos levantadas te proclaman como ley Glorifícate, glorifícate, glorifícate Oh sí, glorifícate Señor Alguien grita Glorifícate Señor en medio nuestro Glorifícate Señor en medio nuestro Oh gloria, gloria al Rey Glorifícate Señor en medio nuestro Glorifícate Señor en medio nuestro Glorifícate oh mi Dios Glorifícate oh sí, glorifícate Señor en medio nuestro Glorifícate Señor, glorifícate oh mi Dios Nuestras manos levantadas te proclaman como ley Glorifícate, glorifícate, glorifícate Oh sí, glorifícate Señor Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso Alzaré mis ojos hacia Él Mi socorro viene del Señor Trabajé para sembrar Y a la guerra fui llamado por Jehová En la casa de mi reto estoy Y su trato ha sido por amor La besa en azul Y en la aljaba de Jehová yo estaré Sus pruebas no son para muerte Solo son para que sea yo más fuerte Se diría que al final Con mis ojos miraré su redención A tus ánimos son los ansiáres El socorro viene del Señor Abaje para sembrar Y a la guerra fui llamado por Jehová En la casa de mi reto estoy Y su trato ha sido por amor La besa en azul Y en la aljaba de Jehová yo estaré Sus pruebas no son para muerte Solo son para que sea yo más fuerte Se diría que al final Con mis ojos miraré su redención Alzaré mis ojos hacia él Mi socorro viene del Señor Abaje para sembrar Y a la guerra fui llamado por Jehová En la casa de mi reto estoy Y su trato ha sido por amor Un danes areta estoy Y en la aljaba de Jehová yo estaré Yo no sé, yo sé que son pruebas No son para muerte Solo son para que sea yo más fuerte Se diría que al final Con mis ojos miraré su redención La guerra fui llamado por Jehová yo estaré Un danes areta estoy Y la aljaba de Jehová yo estaré no 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 Amén. 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 ¿Listo? Vamos arriba todos, todos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Padre, Padre, mi ansiedad hoy he hecho sobre ti. Padre, Padre, mi ansiedad hoy he hecho sobre ti. Tú cuidas de mí, de mí, tú cuidas de mí. Padre, tú cuidas de mí, de mí, tú cuidas de mí. Padre, Padre, mi ansiedad hoy he hecho sobre ti. Padre, Padre, mi ansiedad hoy he hecho sobre ti. Tú cuidas de mí, de mí, tú cuidas de mí. Padre, tu cuidas de mí, de mí, cuidas de mí. Padre, Padre. Padre, pas Letán. Padre, acerquémonos confiadamente al Padre. Dice la Biblia, confiadamente. ¿Por qué tuvo que decir confiadamente? Yo no sé qué clase de papá Te mostró el mundo Pero tu Padre Celestial Que sí te busca Que sí te entiende Que sí te busca Tu Padre Celestial No te rechaza Tu Padre Celestial quiere que le conozcas Así que deja Todo prejuicio Y acércate y atrévete A decirle papá Dile de nuevo Padre Dile fuerte Padre Dile mi Padre Tú eres mi Padre Y tú cuidas de mí Tú eres mi papá Tú cuidas de mí De mí Tú cuidas de mí Aba Padre Tú cuidas de mí Oh, para poder ser mi Padre Oh, para poder ser mi Padre Oh, para poder ser mi Padre No te cuidas de mí Aba Padre Para poder ser mi Padre Te cuidas de mí Aba Padre Aba Padre Aba Padre Acércate y dile Aba Padre Yo soy tu hijo Tú eres mi Padre Yo soy tu hijo Aba Padre Aba Padre Aba Padre Aba Padre Aba Padre Yo soy tu hijo Tú eres mi Padre Yo soy tu hijo Aba Padre Aba Padre Aba Padre Oh Aba Padre Acércate a tu Papá Aba Padre Aba Padre Aba Padre Aba Padre Aba Padre Aba Padre Es el clamor más profundo que tiene el ser humano Levanta tu voz y di Aba Padre 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 Abba, Padre Abba, Padre Abba, Padre Yo soy tu hijo Tú eres mi padre Yo soy tu hijo Abba, Padre Abba, Padre Abba, Padre Abba, Padre Yo soy tu hijo Tú eres mi padre Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Abba Clamemos, clamemos al Padre Clamamos hoy por la llenura de tu Espíritu Clamamos hoy por la llenura del Espíritu Santo en este lugar Envía Llénanos, 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 llénanos más, 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 más Oh Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo en este lugar Espíritu Santo en este lugar Espíritu Santo en este lugar lléname otra vez lléname lléname besado Espíritu de Dios llena hoy mi ser lléname lléname con tu vino dulce hoy lléname Espíritu Santo Espíritu Santo llena hoy mi ser dame beso lléname otra vez lléname otra vez Espíritu Santo lléname Espíritu Santo Espíritu Santo lléname hoy mi ser dame beso lléname otra vez lléname a clamar, pídalo, pídalo. Espíritu, lléname, lléname más, lléname más, más, más. Espíritu Santo de Dios, lléname, que mi copa rebose. Lléname, haznos amar en lenguas, danos milagros de nuestras manos. Espíritu Santo de Dios, con tu vino dulce, lléname, lléname una vez más, lléname. Lléname, lléname, Santo Espíritu de Dios, lléname hoy mi ser. Lléname, oh Dios, lléname, con tu vino dulce hoy, lléname, lléname, oh, lléname, oh, lléname. Santo Espíritu de Dios, lléname, 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 lléname más, más, más. Lléname, 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 oh, lléname, lléname, con tu vino dulce hoy, Lléname Con tu vino dulce hoy Lléname Lléname Espíritu de Dios Llena hoy nuestro ser Espíritu Santo de Dios En la tierra eres el sembrador Me sembraste en el monte de amor En la vida verdadera estoy Soy un pámpano que recogió Cristo mi Señor Me regaste con sangre y perdón Diste vida a mi corazón De tu río bebiendo esto Y hoy mis ramas en nombre de ti Vivo para ti Hoy el tiempo ha llegado ya Que de mí puedas cosechar Descubría mi corazón Hoy lo ofrezco en tu altar El fruto de amor Y mi adoración Te ofrezco Señor El dulce olor de mi canción Y mi corazón Y mi corazón Solo para ti En la tierra En la tierra eres el sembrador Me sembraste en el monte de amor En la tierra eres el sembrador En la tierra eres el sembrador que recogió Cristo mi Señor me regaste con sangre y perdón viste vida a mi corazón de tu río en mi hielo estoy y hoy mis ramas en nombre de ti vivo para ti vivo para ti hoy el riesgo ha llegado ya que de mi puedas tu despechar escudriña mi corazón Señor escudriña mi corazón hoy lo fresco en tu alta el fruto de amor y mi adoración te ofrezco Señor el dulce olor de mi canción y mi corazón solo para ti solo para ti el fruto de amor el fruto de amor el fruto de amor te adoramos hoy y mi corazón solo para ti te adoramos hoy levante un fruto de amor levante un tiempo de adoración levante un cántico tú sembraste en el atrio tú sembraste en el lugar santo y aquí está tu cosecha y aquí está tu cosecha en el lugar santísimo Dios sale de nuestra boca una canción de amor oh Dios mi Dios el fruto de amor y mi adoración te ofrezco Señor el dulce olor de mi canción y mi corazón solo para ti solo para ti el fruto de amor el fruto de amor oh Dios el fruto de amor y mi adoración me ofrezco Señor el dulce olor de mi canción y mi corazón solo para ti te adoramos sale de nuestras manos le damos adoración para ti sale de nuestra boca una canción de amor un rabra que está aquí y la rabra que está aleluya aleluya santo santo adoramos adoramos para ti oh Dios solo para ti Señor vamos a bajar la música y a levantar las voces aleluya 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 y está la rabra que no robó el el la rabra que no está la rabra que está la rabra el santo Amado Ignore